Con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, el mundo ya está viendo con mucha esperanza la posibilidad real de que para este mes de diciembre podamos contar con una vacuna contra la pandemia de COVID-19. Y es que varios países, incluyendo Alemania, Estados Unidos y hasta el Reino Unido, hablan de estar preparados para esta vacuna. Y esto es un elemento que se una a un anuncio que se está dando en el día de hoy. La UNICEF, este organismo que forma parte de Naciones Unidas y que está dedicada a la atención infantil, está anunciando que cuenta con aproximadamente 200 mil millones de dosis para ser distribuidas a nivel internacional y particularmente en los países más pobres del mundo. Este anuncio tiene que ver con que esta agencia de Naciones Unidas empezó a trabajar en forma coordinada con más de 350 aerolíneas y compañías de transporte para entregar vacunas y con ello más de mil millones de jeringas a los países más pobres, incluyendo Burundi, Afganistán y Yemen. Esto es parte de un plan global de asignación de vacunas COVID-19 con la Organización Mundial de la Salud, conocido como COAS. Según la directora de la División de Suministros de la UNICEF, Leva Khalili, esta contribución con las empresas aeronáuticas es invaluable porque contribuirá en gran medida a garantizar la existencia suficiente y la capacidad de transporte para esta operación considerada gigantesca e histórica, en la medida en que ayudará a que se reduzcan los casos de coronavirus por la vía de la vacunación. COVAX es coordinada por el grupo de vacunas Gavi y la Organización Mundial de la Salud, además de la coalición para la innovación y la preparación para epidemias. Y tiene como objetivo disuadir a los gobiernos de acumular las vacunas COVID-19 y centrarse en vacunar primero a los países que están en mayor riesgo y a las regiones más afectadas por la pandemia de COVID-19. El papel de la UNICEF con COVAX se deriva de su condición principal de comprador de vacunas en el mundo y en este sentido, el primer lote de 2.000 millones de dosis de vacunas para el año próximo tendrán que estar garantizadas en más de 100 países alrededor del mundo. Esto, aunado a lo que ya se viene anunciando, recordemos que la semana pasada varias empresas farmacéuticas estaban anunciando resultados exitosos en sus investigaciones y que están preparadas ya para pedir la autorización de los entes de salud en cuanto a seguridad y bioresultados. Estos resultados se anuncian en momentos en que las autoridades internacionales hablan de que hay aproximadamente 59 millones de personas contagiadas por COVID-19 desde que se inició la pandemia en diciembre pasado, además de que por esta causa han fallecido aproximadamente 1.3 millones de personas a nivel global. En este sentido, el papel, según entes internacionales, es el trabajar en forma conjunta. Incluso el fin de semana, en medio de la cumbre de los presidentes más poderosos del mundo, los 20 líderes mundiales reunidos en el G20 o grupo de los 20, se comprometieron a dar todo lo necesario y garantizar que la vacuna de COVID-19 llegue a los que más lo necesiten, especialmente los países más pobres. Y este fue un requerimiento del propio rey de Arabia Saudita, el rey Salam bin Adel Aziz, quien dijo que no estábamos a salvo hasta que todos estuviésemos a salvo, pidiendo y exigiendo la cooperación para que la vacuna llegue a todo el mundo y llegue de forma equitativa. Esperemos qué es lo que pasa en los próximos días en torno a estas iniciativas y estos procesos que podrían llevar a que se le dé un jaque final a la pandemia de COVID-19. Así están las cosas. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News. Gracias. 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 Gracias.